Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy Antonio del Rosal y ahora en Agroinformación hablamos de la siembra del olivo. Para ello, tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro compañero José Antonio Mañas y colaborador de AgroRadio, que creo que le pillamos en plena plantación de olivos, en plena siembra de olivos, si no me equivoco, por la zona de Baza. Muy buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Bien, pues aquí estamos, liados ya esta mañana. Pues nos alegra volver a escucharte y tenerte por aquí y bueno, para que nos cuente un poco cómo ha arrancado esa siembra de olivos y cómo está yendo esas primeras labores en el campo con la plantación de olivos. Bueno, pues las labores las comenzamos la semana pasada. Comenzamos haciendo, bueno, el bancae estaba dividido, son dos hectáreas. Estaba dividido por, bueno, como digamos, en dos parcelas y la unificamos en una. Y bueno, vino la lluvia y tuvimos que preparar las tareas. Y bueno, ayer estuvimos limpiando las plantas que había en el suelo, los restos vegetales que quedaban de los olivos que arrancamos, porque había unos diez olivos y los arrancamos. Y bueno, esta mañana hemos comenzado bien temprano con el tractor. Estamos marcando los olivos con el GPS para que se queden de forma simétrica y todo igual. Lo estamos haciendo en un marco de plantación de siete por seis, siete metros entre calle y seis entre olivos. Y bueno, de aquí a una hora aproximadamente o dos, pues vamos a comenzar a hacer los hoyos donde van a plantarse los olivos. Y bueno, introduciremos materia orgánica, tierco sobre un carrillo de mano aproximadamente por hoyo. Y nada, el viernes por la mañana se comenzará ya a enterrar el olivo. Son de variedad picual. Es un olivo que ahora mismo se está, el olivo que vamos a poner está plantado en Córdoba. Y bueno, mañana jueves lo arrancarán y lo enviarán para aquí a Baza en un trailer en el que lo pondremos. Este olivo que se trasplanta no es un olivo que nos imaginamos ya grande, sino es grande de tamaño, pero a la altura de la cruz, que suele tener sobre un metro de altura aproximadamente, se corta para que cuando se traslade el olivo se arraigue, eche nuevas raíces y brote. Porque si lo dejáramos igual que como lo hemos arrancado, pues no notaríamos diferencia, las raíces no se instalarían, y bueno, pues no tiraría el olivo hacia adelante, con lo cual pues no serviría nada el trasplante y no tendríamos nada en el bancar, dejaríamos leña al cabo de unos meses cuando se secara. ¿Cuántos olivos estáis plantando? Pues bueno, ahora tendría que contarlos bien, pero van a salir entre 470, 480 aproximadamente, van a salir más o menos, porque hemos tenido que dejar un hueco para hacer cabezas de riego, y bueno, pues hemos perdido ahí unos 7 u 8 olivos más de porno, pero bueno. Y sobre todo, José Antonio, ¿de cuánto tiempo estabas hablando hasta que puedan dar esos primeros frutos, los olivos que estáis plantando? Bueno, pues si no pasa nada raro, si todo funciona bien, no vienen heladas que puedan partidiar, digamos, la producción o el olivo, pues en 3 años, si todo va bien, se supone que ya estaremos obteniendo la primera cosecha, que por eso es el motivo de poner el olivo trasplantado de una finca a otra, porque ya tiene ese porte, y no hay que esperar a cuando pone uno pequeño que a lo mejor entraría en producción a los 7 años, 5 años, depende de la variedad, depende también de la cantidad de agua, dependiendo un poco de las condiciones, entonces pues al hacerlo así, entramos antes en producción y obtenemos antes ese beneficio. Y sobre todo, me hablabas de la cantidad de agua, del riego, ¿cómo se lleva a cabo el riego de estas plantaciones? Pues mira, ahora cuando el olivo se pone, es decir, el viernes, pues unas personas estarán desplantando el olivo, echándole tierra, poniéndolo en el suelo, asegurándose de que esté recto para arriba, que no se quede torcido, porque si no, luego en la recolección es un problema, porque el abanico no le puede abrazar bien. Entonces, ahora una persona irá en un trastor con una cuba de 12.000 litros que tenemos, y depositará sobre unos 200 litros por olivo, en cada olivo. Cuando pasen unos 15, 20 días, habrá que hacer la misma operación de nuevo, y ya pues luego regándolo poco a poco, es decir, pues cuando le toque su riego. El olivo pues no es como una hortícola, que hay que regarla prácticamente todos los días, sino que aquí pues a lo mejor se riega siete o ocho meses al año, dependiendo pues el tipo de suelo, como sea el olivo. Entonces, pues ahora de momento lo vamos a hacer con cuba, y bueno, una vez que ya digamos esté todo establecido, pues montaremos el sistema de riego, el cabezalito, para ya regar por goteo. Claro, ahí en esa zona donde habéis hecho, estáis presemblando los olivos, es una zona propicia, ¿no?, para este tipo de cultivo, ¿no? Sí, claro, aquí, bueno, no sé la cantidad de hectáreas que tendrán los vecinos, pero aquí hay muchísimos olivos, todo alrededor es olivo, algún almendro, alguna finca pequeña de almendro hay alrededor, pero mayoritariamente todo es olivo, por las condiciones de que el suelo es ideal, temperaturas son ideales, y entonces, pues esta zona de basa, olivo y almendro, que principalmente el olivo. Y bueno, pues este año está habiendo un problema también con el olivo, debido a que, a que bueno, todo el mundo ha decidido que este año era el año de poner olivo, debido a que ha tenido un precio prácticamente histórico, entonces hay un problema en los viveros, los viveros se han quedado sin olivo, y bueno, pues este año está habiendo una masificación, a la hora de la implantación de este cultivo. Pues José Antonio Mañas, te vamos a dejar, colaborador de AgroRadio, te vamos a dejar que sigas con las labores de plantación del olivo, y con las labores en el campo. Pues nada, pues muchas gracias, y un saludo para todos. Muchas gracias José Antonio, un abrazo. Hasta ahora. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, María Cantos, al micrófono, este que les habla, Antonio del Rosal. Volvemos en una hora con más información.